Para las personas que vean el video luego, el lunes Pedro tuvo visita y allí estuvimos tres personas, el hijo, yo y un amigo, entonces, pero necesita una medicina, medicamentos que no tenía, nos dijo que estaba defecando sangre, pero que le llevamos los medicamentos y en ese momento no lo pudimos entregar, ya que el día de la entrega de los medicamentos en los miércoles, por lo que conseguimos algunos, porque la sulfadina no la hemos conseguido y la maicena, que él no le escribió lo que necesitaba, que el médico le había dicho, el hijo se lo llevó hoy a la prisión, esperó hasta las tres de la tarde y allí en la prisión el médico no estaba, dice el hijo que me llamó, muy molesto, que la enfermera que salió solo salió a recoger los exudados vaginales para la visita de pabellón, que ella no estaba autorizada a recoger medicamentos y el médico no estaba ahí. Pedro no tiene medicamentos, cuando Pedro estuvo en la celda de castigo, en la celda de aislamiento, a Pedro le negaron también la medicación, el medicamento, presionándolo para que saliera de allí, de aquel lugar, que me lo contó el lunes en la visita, nos lo dijo, a Pedro le negaron el medicamento, no lo tomó y estuvo 60 días en celda de castigo y fueron a partir del día 20, de ser 20 días en la celda, no estaba tomando el medicamento. Pedro, Pedro tiene una colitis ulcerativa aguda crónica que se les desató, el hijo dejó el medicamento en la garita con el que está allí de guardia, él no, no dijeron, porque ustedes tienen sus métodos, a la seguridad del estado, ya les dije que ustedes tienen sus métodos y que no entiendo ni voy a entender. El medicamento fue dejado allí porque no hubo un médico que lo recibiera y nosotros lo llevamos el lunes y dijeron que el lunes no, que lo iban a recoger hoy miércoles, que era el día de recoger medicamentos. Entonces, pongo alerta, pongo en alerta a la opinión pública internacional que Pedro está en manos de la seguridad del estado, Pedro está en manos del gobierno de este país, que Pedro es un preso político y que le niegan la atención médica. Eso es para que lo conozca el mundo. Esperemos, esperemos que allí le hagan llegar el medicamento, porque ya se lo negaron una vez. Yo espero que le den el medicamento. El hijo me llamó muy incómodo, porque allí no había nadie que lo recibiera. Y ya di en la última directa que hice, que si los presos están presos es porque nosotros queremos que estén allí, porque todo el cubano sabe qué hacer para no seguir viviendo este martirio y esta miseria y todo esto que estamos viviendo. Entonces, hoy hablo por Pedro. Hoy estoy hablando por Pedro. Libertad para Cuba. Liberando a Cuba, se liberan los presos políticos. Libertad. Vida para nosotros los cubanos. Queremos vivir libertad para nuestro pueblo. Que Dios lo bendiga a todos. Y sé que Pedro está en manos del Señor. Dios me lo bendiga. Patria y vida. Libertad. 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 Continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Las nuevas restricciones al asilo no representan el cierre de la vida legítima de la frontera. Funcionarios de Estados Unidos. Las limitaciones al asilo a migrantes irregulares no significan un cierre total de la frontera sur de Estados Unidos. Abierta a quienes usen las vías legales para migrar, dijo un funcionario de la administración de Biden, que insistió en la diferencia de estas medidas con las tornadas por Donald Trump. Las nuevas restricciones al asilo para migrantes irregulares activadas el miércoles por el presidente de Estados Unidos, Biden, no significan el cierre de la vida legítima de la frontera con México, a la que tendrán acceso quienes utilicen las vías legales para emigrar. Desde la medianoche de este 5 de junio, todo migrante que intente cruzar irregularmente la frontera queda descalificado para un proceso de asilo y puede ser removido del territorio estadounidense de manera expedita, según una orden ejecutiva firmada y anunciada por Biden. Aunque en la práctica, la medida cierra el acceso a quienes intenten cruzar de manera irregular, con escasas excepciones, el asistente principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Luis Miranda, asegura que no es un cierre de la vida legítima de la frontera. Lo que es, es una restricción y limitación sobre el acceso al asilo, explicó Miranda. Ya no sé realmente ni a quién dirigirme, ni qué recursos utilizar. Hace un promedio de 40 y tantos días, estos dos edificios, los dos bicoas y el edificio 15 del reparto de Santa María en micro 3, no cogen agua. Primero que una rotura por la hamburguesera, después que no sé qué y todo es mentira. Este último servicio de agua, tampoco cogimos agua. Lo sabe el delegado, la delegada Magalis, lo sabe el presidente del consejo, Leido. Lo saben, según ellos, a nivel de provincia, municipio y conclusión del caso, nadie resuelve nada. Nada. Y entonces pregunto yo, sin comida, sin corriente y encima sin agua. Entonces, demostrado una vez más que estamos rodeados de mentirosos. Para todo el pueblo, todo es mentira. Y seguimos sin agua, y todo el mundo está cargando agua. Ya les digo, los vecinos del edificio 15, micro 3, de la parte 3 del policlínico. Y hay un virus, y hay fiebre, y hay de todo. Y seguimos sin agua, y a nadie le interesa eso. La delegada, según ella, vino un día, no ha venido más. Según otro día, en conversación directa con una de las vecinas, que iban a poner el agua porque los vecinos se iban a tirar para la calle, la, 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 la. Y el agua no se ha puesto. Y entonces, seguimos sin agua, y eso no le interesa a nadie. Entonces, ¿quiénes son los mentirosos? La delegada Magallis, el presidente del consejo, otro mentiroso. La de Agua Santiago, todo el mundo. Todo el mundo. Que si el motor de bombeo estaba roto, que si no iban a poner de la parte alta, que si no sé qué. Todo es mentira. Nada, nada de agua. Seguimos rodeados de mentiras. Este es Cuba. Sin comida. Repito. Sin electricidad. Y sin agua. Y llena de enfermedades. Tomen carta en el asunto. Que cuando entonces la gente se tire, no es que yo estoy incitando a nadie. Más bien estoy tratando de aplacar a las personas. No sé qué gente.